Me voy de viaje. Orgullosa como ninguna del dinero de los incautos que decidieron confiar en sus turbias intenciones. Así se muestra en sus redes sociales alias Doña Bella, quien para la policía sería la cabecilla de una organización criminal dedicada al tráfico de terrenos y extorsión. Personal policial del Callao ha logrado una importante intervención. Ha logrado capturar a una banda. Que posiblemente estaría implicada en tráfico de drogas, tenis ilegal de explosivo y munición. Y posiblemente también estaría implicada en extorsión y usurpación. Estamos hablando de los deformes de ventanilla. Lucero Ocescaguana, conocida como Doña Bella por su indiscutible buen porte, siempre se mostraba rodeada de lujos y en fiestas donde se codeaba con los artistas más reconocidos del medio. Faceta que utilizaba para llegar hasta potenciales compradores de terrenos, quienes terminaban siendo estafados y extorsionados. Y esta intervención se lleva a cabo a raíz de la denuncia de una persona. Esta persona es llamada por, según su denuncia, por Lucero Ocescaguana. Lucero Ocescaguana, que se autodenomina como si fuera la presidenta de una asociación de viviendas. Y le comina que firme un documento en blanco. Ella se niega a firmar el documento en blanco. Y al día siguiente, pues, amanecen dos de sus motos lineales que habían sido quemadas en fronte y se mueve. Fue hasta el asentamiento humano Juan Sotomayor, en Mi Perú, hasta donde la policía llegó para desarticular esta banda delincuencial, denominada Los Deformes de Ventanilla, a quienes le encontraron evidencia que demostraría su ilícito negocio. Se ha intervenido a Lucero Ocescaguana, a María Ají Segarra, Evelyn de la Cruz Medina, Luz Quispe Ponce, Javier Navarrete Benítez y José Guayán Capachas. Se les encontró seis sellos de una asociación de viviendas, no de posesión y otros temas más, dos lactos, seis celulares, dos cargas de dinamita, 64 municiones, un chaleco antibala. Asimismo, también se le encontró 1,079 constancias de vivienda en blanco. Mejor dicho, ¿cuál es? Constancia de vivienda, ¿no? Que posiblemente eran para entregar a las personas que estaban lotizando de forma irregular, ¿no? Pero usted se estará preguntando, ¿quién es esta alias Doña Bella? Señalada por la policía como el cerebro detrás de toda esta organización criminal. No, Lucero Ocescaguana era la pareja de Eli Milton López Castro, Alex Cholo Milton. Este sujeto fue lastimosamente asesinado el 25 de marzo del presente año. Fue asesinado en mi Perú de varios balazos, ¿no? Este, varios impactos de bala. Tenía antecedentes por tráfico de drogas, usurpación agravada, robo y otros, y otros delitos más. ¿Cómo se sabe que ha sido por ajuste de cuentas? Justamente por la hegemonía de las bandas de la zona. Tenemos ya una investigación avanzada que por reserva no tampoco lo podemos mencionar a través de estos medios. Sería a partir de ese momento en que Doña Bella habría tomado el lugar de su difunto amado. Sus decisiones eran ley, hacía y deshacía a la hora que quería y cuando quería, con el único objetivo de apoderarse de la región Callao. Pero esta señora Lucero Oxescahuanda no tiene un negocio, un oficio que acredite, ¿no? El manejo de dinero, ¿no? No tiene un oficio. Hasta el momento, pues, no acredita, no acredita que tener algún trabajo que pueda justificar, que pueda justificar el dinero que ella hace alarde, hace gala de tenerlo. Ella y sus cómplices cayeron, Pero la policía aún investiga si hay otros involucrados en esta banda criminal que reinaba con total impunidad en el distrito chalaco del Callao.